¡Bienvenidos a PlusZooBattle! ¿Qué pasa de ahí? Ven aquí Quiero la revancha, ¿no? De todo, ya, la vida Bueno, escúchame Me ha tocado, no te lo digo No te lo digo, pero poco bien, ¿eh? ¿Eh? Sí, sí ¿Qué te ha tocado a ti? A ver Oye, vemos ¿Qué te ha tocado? No, no, escúchame ¡La mierda! El mío es lamentable, ¿eh? ¡El de hielo! Ah, bueno Oye, ¿este mapa? A ver, el ninja Pues no lo sé, pero hay que saber primero el recorrido Porque si no, se nos lía Vamos, ninja ¡Hala, el recorrido, tú! Chispazo ¡Vale! Bueno, lo estamos subiendo estos días al canal Os está encantando porque son vídeos súper divertidos Así que, Ney Prepárate para pillar cacho al muerte Te mando los regalos Y yo otros Que sé que te gustan los regalos, Ney Voy a ser súper agresivo hoy, ¿eh? Vale, ¿por qué me mandas azules? A mí me gustan mucho los azules Es que los rojos, ¿para qué me mandan los rojos? O sea, al fin y al cabo Adiós, se me lía, ¿eh? Te voy a empezar a parar Minuto uno de vídeo, se me lía Es que, macho Toma, toma, toma Vale, yo voy bien De momento, 150 Salgo los rojos, tú Me raya mucho este recorrido Ya no te mando verdecillo, Ney Y rosas Te mando un poco de todo Vale, 500 Adiós Tengo el pequeño percance O sea, este porque es negro Porque no lo he puesto, esto Vale Y si lo mejora, 400 Oye ¡Hágalo! Pero ¿por qué lanzan las estrellas y dan vueltas las tiendas? Porque están negras los doces A ver ¿Qué tipo de engaño es eso? Pues tú Alá, tomo con los Ya lo tengo con ganas Alá Esquiva Si puedes Valiente ¿Qué? ¿Qué pasa ahora, Crank? Toma, toma Uno negro Uno verde Uno negro Uno verde Uno negro Uno verde Te están yendo globos a tu diplen Da igual, da igual Te estoy dando cuenta que no hago nada Vale, 150 de vida cada uno Yo sigo, yo sigo A ver, me va a mejorar esto y esto Oye, escúchame ¿Pero por qué el tuyo rebota? Los míos, ¿no? Es una frizz Me estoy mejorando el macaco y no sé por qué Es mala idea, creo yo Toma, negros El macaco Pues es que ahí Pues tampoco te hay que hacer mucho Ojo ahí, eh Esa posición es muy buena, eh ¿Dónde? ¿Dónde la acabo de poner ahí arriba? Sí Hola Te está jodiendo la vida, eh Herma Frost Ahora lo veremos, tú A ver, voy a poner El Wombo Combo aquí Y lo vamos a mejorar del tirón Y dirás, ¿a qué? Va a sacar el cañón, ya En 400 tienes el cañón, Oco Vale, tenés Lo de congelar, qué gracioso, eh Hombre, lo de congelar Ala, tío, es un canteo Sí, sí, pero igual se me acumulan aquí a muerte Hombre, es que igual has gastado mucho En objetos que no matan La, la, la Ahí tú, un cañón Corazones a muerte, eh ¿Eh? ¿Sí? Que te estoy mandando corazones a puta muerte No, lo estoy viendo ya Da igual, ha llegado el cañón El cañón está muy bien Aún no me has quitado nada de vida, eh Es que el macaco está haciendo su ficción Mira el macaco Vaya, que eso no le haces mucho, eh Que digamos Nada, el cañón le robin Verás todos, tío Oye, ¿qué tipo de engaños es eso? El otro cañón, ya verás Bueno, 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 bueno Que no llego, eh Ni de coña Te voy a mandar unos pocos de estos Me mejoro el cañón, Aco Vale Resulta, Ney, que mi especial es este puto chusco A ver Ojalá gane ya Te lo pongo aquí Yo perdí, a lo mejor ni seguidas por eso Eh, Nike Vision En Missing se nota mucho, tío A la que chusco Can Afer A ver, te mando Mira, me estás pasando, eh Me estás pasando, eh Se te está liando, eh Se te está empezando a liar ya ¿Y a ti? Me queda mucho ¿Por qué no me van a dar más regalos, tío? ¿Te estoy mandando dolor? Hola, hola, hola Cuidao Cuidao, brother Cuidao Que estoy viendo rodeado por todos los lados Hola, hola, hola Vale, aquí hay uno importante Dime que no llega a ningún lado Oye, oye Oye, mira los azules, mira los dobles Mira lo que tengo ahí congelado, Río Madre mía Mira lo que tengo ahí Te mando más Oye, pero que estás congelando 100 globos Que eso es trampa ¿Y si meto un pincho de esos qué pasa? Pues no lo sé Igual te vuelas todos de una Escúchame, mi especial es un chusco Esto que es Voy a ponernos a congelar aquí, eh Mira quién acaba de poner a Rodolfo A ver, ¿dónde está Rodolfo? ¿Oye va a congelar? Sí Y ese cañón se lo va a pasar a piruleta, eh 800 Ese cañón se lo va a pasar calcinas Acabo de mejorar algo No sé lo que hace esto ¿El qué? Pero es un chusco Es un chusco, es un chusco, es un chusco Es un jodido chusco Ola, 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 que te estoy mirando Esta la pierdo seguro ¡Es que se nota no tener un bicho, eh! Hombre, pues claro que se nota Pero si está siendo lamentable Que no hace nada a mí, francotirador ¿Qué hace? No más francos, no más francos No más francos Vale, pero vamos sobraos, eh Vamos sobraos, mate Ay, 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 me encanta, me encanta Los misiles son la polla, tío Tú solo tienes cuatro pelagartos Tocas los huevos que flipas, tío Yo sí, tengo cuatro pelagatos Realmente digo que Seguramente esté ganando más pasta que tú Por segunda 362 663 Vamos a poner aquí otro ¡No, no, no! ¡Que te estoy mirando! Oh, oh Oh, oh ¿Pero muere ya? Aguanto, aguanto, aguanto Vamos Vamos, chicos Hola, me has quitado un poco ya, eh Cañones Buah, ¿por qué? Y tú a mí, tú a mí, 136 Vale, 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 vale ¿Pero por qué están pasando estas cosas? No, no, pero aguanto, aguanto, aguanto De momento creo que aguanto ¿Y si pongo un macacillo? Es que claro, no puedo meter trampas tampoco ¿O sí? Es tontería Es tontería Oh, oh Blindaos Adiós Vale Los blindados los rompo con esto rápido Uff Uff A ver, a ver, a ver Uff ¡Ney! ¡Se complica, eh! ¿Y tanto, chaval? ¡Ney, se complica demasiado! Vale Ya está Ya no tengo nada Creo que así lo defiendo bien Eh Vamos a hacerlo ya Vale Vale Mucha pasta, eh, Poker Te voy a mandar Esto Madre del amor hermoso Ala, 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 ala Ala, ala, que lo me vientas Que si puedo parar Si tengo ahí cuatro misilacos Ojo Cinco Ala, 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 ala Qué locura Bueno, bueno, bueno Yo estoy flipando Ala, yo no sé Aquí estoy flipando ya Ala, ala, ala Tú Se empieza a ver poco de la pantalla, eh Se empieza a ver poco de la pantalla Alguien tiene que palmar aquí O sea, ya Yo no siento nada Ya Ya Si yo fuera con los macacos Te estás pillando a muerte ¡Hala! Te estás pillando a muerte ¡Vamooos! ¿Has visto? ¡Victoria! Ah, por cierto Te acabo de ganar, Nick Con el francotirador Tanto que decías No, es que el franco Ñén, Ñén, Ñén ¡Sua! Bueno Joder, otra vez, tío Vale ¿Qué sniper, tú? ¿Cuál has puesto, Super Monkey Lane? ¿Qué? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a hacer El juego, tío Es el mapa principal del juego Adiós 1-0, Nick Ya ves la palmera ¿Qué te voy a meter aquí? No ¿Dónde salen? ¡Hala! Creo que lo he puesto perfecto Perfecto No hay queja Y esto de target last Target close Eso es para pegarle al más cercano ¿Y tú eso lo usas? No La verdad Yo le pego a todo, Nick ¡Hala, hala, 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 hala! ¿Y yo? ¿Por qué haces ese tipo de cosas? Hombre, la muerte Es muy temprano el recorrido, eh Hombre Aquí se va a liar Es muy chiquito, tío Aquí se va a liar Una vez que vas a flipar Es muy pequeño, Nick Muy chiquitito y muy bonito Es muy pequeño Vale Adiós lo que le está yendo Ah, yo aguanto, yo aguanto bien ¿Sí? Sí Sobradísimo ¡Hala, hala, hala! Con dos bichos de esos y yo aquí Pero es que yo tengo uno mejorado Y yo Y lo has puesto como el culo Toma Y toma Igual los ninjas Estas son más lejos Cuanto más lejos los ninjas Igual mejor Vale A ver Voy a meditar Este lo tengo mejorado Pero lo puedo poner para que pete Este también 240, 400 Vale, vamos a Parar un poquito más ¡Hala, hala, hala! Eso que ya está Le van, ley Le van rosillas y verdes Rondas 5, eh Vale, vale Ya hacen las vueltas esas Es que las primeras rondas son como Paz y tranquilidad, ¿sabes? Sí, sí, bueno A veces el día Pero después ya vienen los... ¡Hala, hala! ¿Quieres parar? No No para Oro para mí No paro, no paro Oro para ti a muerte Pero a ver, que tú ganas el oro Pero yo voy a ganar más por segundo Para hacer esto ¿En serio? Todavía no has entendido ¿Claro? Lo verde te lo dan cada 6 segundos Y las manos los blocos Más tienes Vale Tengo un bicho en la pantalla Vale Perfecto Y este lo vamos a mejorar Bueno, bueno Espérate que falla Este no podemos Ahí está Ahí está lo más sube Ahí está Igual se te lía, ¿eh? No, igual se te lía, tío Yo voy muy bien ¿Por? ¿Estás viendo tu cámara? Sí, voy perfecto ¿Y tú has visto la cámara? Yo sí, voy perfecto Yo también voy perfecto O sea, ¿por qué se me va a liar? Toma Toma Vale Esto es increíble O sea, no se puede jugar mejor No se puede hacer esto mejor Hombre, ni yo menos A ver si lo pongo aquí Vale, vamos a Mejorar al tonto este Ahí Le doy más tamaño No sé si llega más No llega más Mira, Sniper si le mejoras el 1800 ¿Es eso que hace? Eh, no lo sé Pero no me la ha jugado antes Es que como no hacía nada Igual el pet, ¿eh? ¡Hala! ¿Qué pasa? ¿Están ya unos pocos? Ah, va sobrado, tío Va sobrado, Ney Exagera muchísimo, ¿eh? Ya me he dado cuenta Es que veo muchos globos, tío ¡Vamos, globos! Bueno, los dos niñas míos están Que se lo están pasando el tetánic Eso sí, los puedo mejorar un poco Yo te hago tres, tío Venga, uno mejorado ¿De nada sirve? Hombre, ¿cómo que de nada sirve, cabrón? Vale, con cientos mejoran 125 ahora Vale, eso palma rápido Lo que tengo un poco de miedo No te voy a mentir ¿Esto cuánto llega? Esto llega un montón Así que vamos a poner otro Pues voy a mejorarlo, creo yo El sniper, ¿eh? ¿Te parece buena idea? Pues no lo sé Ya me lo dirás Es que, tío Si veo que empiezas a bailear Ya sé por qué Lo que usan ahí a todo y play Voy sobrado Voy sobrado ahora mismo Te lo juro Se ha sobrado Lanzame cosas, por favor Y lanzando a muerte Pues toma Lanzo yo también Sobrado, sobrado No llega nada, Ney No llega nada Y mira los míos ¿Por qué? Porque los tienes mal colocados ¿Qué dices? Están perfectos Pues mira si te van ¡Hala! ¡Hala, suelo! Menos el cohete Si lo hubieras puesto Donde lo he puesto yo Pegaría de pleno a la rotonda Pero bueno, no está mal Porque luego también pega Tranquilo, Poker 400 Gracias por la idea De nada Hijo de puta ¿Por qué hablar con Ney Para darle buenas ideas? ¡Ronda! Me muero ya Vamos a poner Suelo, eh, campeón Suelamen, suelamen, suelamen ¡Guau! Illo, Illo Estás pillando, eh Bueno ¡Pillas, pillas, pillas! Pillo, pillo Acabo de pillar bastante ¡Achanta, achanta, achanta! ¡Achanta, golondrin! Muchísimo Muchísimo acabo de pillar, Ney Acabo de pillar la puta vida No te voy a mentir ¡Buah! Una de estas Como se te lo llevamos Vale Vamos a empezar a lanzarle cosas Importante Y ya A muerte Ronda 17 Me acabas de bajar un montón de vida, Ney Yo tengo otro misil por ahí, por si acaso Vale Venga, pequeños Están todos mejorados al tope, ¿no? Este Y hasta hay que mejorar la muerte Este cohete igual también Y este también Vamos, que defendéis Vamos, que defendéis Joder Que se estaría, Poker No se me lía, no se me lía, no se me lía Hola, hola, hola Aguanto como un maldito campeón, Ney Y yo, yo, yo Vale, mejoro Y te mando a la vez Esto es la polla, tío Esto es la polla No puedes contra mí ¡No puedes! Ojo, eh Que aún tengo la habilidad secreta A ver ¿Cuál es tu puta habilidad secreta? Sorprendeme ¿Qué mierda es esta? ¿Cuál es la habilidad secreta, Ney? La partera Muero bananas Te tiro bananas Te tiro bananas Me muero ya Estás pillando, estás pillando a muerte Hola Ya está, ya está Suelo, 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 suelo 23 ¿Pero qué hacen las bananas? 23 No hacen nada Vale, vamos a hacer una cosa ¿Poker? Dime Las bananas no hacen nada, eh Te va un premio, Ney Te va un premio muy gordo No Sí, 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 enorme Enorme Y te van con regalos Para Te van regalos, te van regalos también Para, para No puedes pararlo Mira, se cae Las bananas tengo que clicar en ellas Adiós Uno ¡Ala, ala, 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 ala Puto suelo ¡Vamos! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Mandad una palmera ¡Vamos! Que tira balanas Ney Ney ¿Qué? Vaya, nada Chicos Like favorito Para más partidas contra A Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!